¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y con respecto a este tema, el Hospital Hadash Borsque Real va a ser construido con los estándares globales más específicos que se tienen para este tipo de unidades hospitalarias incluso está catalogado como la firma que tiene los hospitales número uno del mundo, va a tenerlo México en el municipio de Huizquilucan, en el Estado de México, área metropolitana de Ciudad de México donde en estos momentos se está desarrollando un proyecto inmobiliario impresionante que comprende varias fases edificios que van desde los 17 hasta los 90 pisos, ¿cierto? El proyecto se llama SOM, que es una firma neoyorquina encargada incluso de construir el Water Center y otros edificios ultramodernos en la ciudad de Nueva York y otros complejos en la misma capital del mundo. En estos momentos, en este lado de Ciudad de México se va a construir unas torres que podrían tener más de 400 metros, 430, 470. Entonces muy atentos, si les gustan estos temas, suscríbanse y nos vemos en el siguiente.